Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo rápido de CV Linens. Hoy les mostraremos cómo usar las abrazaderas de soporte de cortinas. Abrazaderas son perfectas para agregar barras transversales adicionales para diseño de doble cortina. Similares a los ganchos de doble cera o para colgar pancartas y letreros. Sin embargo, las abrazaderas para cortinas se pueden poner en cualquier altura en los tubos verticales. Las abrazaderas también tienen tres espacios diferentes para agregar barras transversales en diferentes ángulos. Para este diseño de fondo, usaremos las abrazaderas para agregar una barra transversal adicional en la parte inferior del juego de tubería. Esto permitirá que las cortinas se estiren y ambos bolsillos se pasarán por ambas barras transversales. Al ajustar las barras verticales, la barra de cortinas inferior puede desgancharse de las abrazaderas. Eso también puede ser causado por exceso material en la parte inferior. Para completar nuestro diseño de cortinas de fondo, usamos servilleteros para sujetar las cortinas. Por último, la tubería y las abrazaderas de las cortinas se curvieron con panales de flores. Muchas gracias por ver este video. Puedes comprar todos los productos que se usaron en este video en nuestra página cvlinens.com o por la descripción de abajo. De nuevo, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.